La antigua casa de mis padres, a la que Emma y yo nos hemos mudado, parece esconder más secretos de lo que podía imaginar. En el ático, bajo la tarima, he descubierto un diario escondido de un tal Nicholas Hyde. Leerlo me ha dejado helado. No sé si esos escalofriantes textos describan eventos reales o si simplemente son el producto de la locura de este tal Nicholas. Encuentra a Emma en el primer piso. Capítulo 3, una bienvenida sangrienta. A continuar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, qué pedo. Bueno, según yo tenía aquí una grabadora. Esos son Poe y Lockcraft. Y suena que suena una música clásica. ¿Para qué chingos? Cierra la puerta, güey. No tenía sentido cerrar la puerta. No sé si tengo que ir al ático. Voy a revisar estas puertas. No se abren estos cajones. No hay nada ahí. Pero sí, una botella de agua. De Vanafond. Y... A ver... ¿Esto qué? No, bueno, aquí ya no hay nada más. Entonces... Oh, oh, no, no. Oh, está cerrado. A ver... Vamos a bajar. De este cuarto la última vez nos echaron, pero está cerrado. Abrimos acá. Y vamos... Vamos a bajar. Aquí está un cuadro de un perro. Está muy bueno este cuadro. Está bonito. Ojo. ¿Ema? ¿Me escuchas? Emma. Estaba llamando a ti antes, pero no te respondías. ¿Dónde has estado? Estaba escondiendo en el ático. Encontré este... El poder está fuera, por ejemplo. ¿Diary? ¿Qué? Un fuso se hubiera disparado. Be a darling, go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? No mames. Red flag. Red flag. Red flag. No, amigo. Ahí no es. Bien tóxica. ¿Qué pedo? Hay que reír. Pero, pues, como... Ola, verga. Sí, sí. Pues mejor voy por una linterna. No mames. No mames. A ver, deja, busco... Deja, busco la linterna. Bien, mamón, no, bros. Bien, mamón, no, bros. Otra vez. Oh, me vengo atorando en este juego. Eh, por aquí tiene que haber una linterna. ¿Esto qué? Acá está. No, ¿esto qué es? Esta es una linterna. Ah, bueno, es que es una linterna de aquellos tiempos. No es nueva, pero debería funcionar. Tiene una bombilla muy potente. Eh, recoger. Así. Aquí está. Eh, rota. Ok. Bueno, supongo que al llegar al sótano se va a activar. Y ya podré usarla, ¿no? Ojo. Ojo. Ey, ey. Linterna. Pues, ¿cómo me la equipo, güey? Ahí está. No mames. ¡Pábalo, virga! ¡Qué hijo de tu puta madre, güey! ¡No mames! ¡Qué verga! O sea, me asusté porque el vato gritó, no por lo que vio. Ay, ahora resulta que era el mismo... El mismo caballo. Ay, querida. No, señores. ¿Qué pasó, güey? Sí, ¿qué pasó? ¿Y qué aquí me pasó acá? Ah, mira. Sustentable. Sustentable como... Como el bambú que planté. ¿Dónde estarán los fusibles? Uy, no lo sé. A ver... Espero que no se me acabe... La pila. Falta un fusil. Ah, mira, aquí hay una llave. La llave del cobertizo de la casa parece muy frágil. Ok. Bueno, si no hay nada aquí abajo de fusibles... ¿Qué pedo? ¿Y esto? Esto es como una... Una puerta sellada. No voy a aguantar esto. Soy muy nena. Ay, bueno. Sí, no pasa nada, hombre. Y aparte estoy yo aquí jugando. O sea, soy yo el que se va a llevar los sustos. Tú tranquila, hombre. Tú tranquila. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, hombre. Yo estoy metiendo las manos al fuego por ti. No hay fusibles aquí. Pero a ver si hay una puerta. Ojo. ¿Está cerrada? ¿Qué hierve, mi loco? ¿Qué hierve, mi loco? O sea... Bueno, vamos al lático. Ojo. ¿Y esto? ¿Qué ocupo? ¡Au! ¿Ocupo llave o qué? No lo puedo agarrar. A ver. ¿Se quito esto? No, no me deja agarrarlo. Bueno, vamos al lático. Porque se supone tenemos la llave que abre las puertas que están acá. En esta parte. Estas. Según. La chinga. La chinga. La chinga. Ya ve el cobertizo. Ya ve el cobertizo de la casa. Parece muy frágil. Del cobertizo. Ah, cabrón. ¿Cuál vendría siendo? ¿Cuál vendría siendo el cobertizo? Estoy confundido. ¿Cuál vendría siendo? A ver, dígame. ¿Cuál vendría siendo el cobertizo? En una casa. Estoy algo confundido. Perdón. Entonces, estos son cuartos simplemente. Creo que ya sé cuál es el cobertizo. Creo. Ah, no. A ver. Está afuera. Están afuera de la casa. Ok. Ah, entonces ya. Ya sé cuál es. Grátula. Grátula. Debe ser acá. Debe ser acá, entonces. Aquí. Ah, cabrón. ¿Pero esto está cerrado? ¿No puedo entrar ahí? Irgueme, loco. ¿O será que hay algo por acá? Bueno, voy a visitar esto de mientras. ¿Qué pedo? Ah, está muy padre esto. ¡Qué verga, mi loco! Ah, cabrón. ¿Aquí hay más cosas por explorar? Ah, no, pero no. No, no me puedo ir. ¡Qué verga, mi loco! Entonces, la llave. Pues, no la puedo usar ahorita por acá. En ningún lado. ¿Hay alguna manera de rodear y llegar ahí? ¿Cómo por acá? Oh, sí. Sí, 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 sí. Huevo. Joder. Ahí está. Se abrió. Ojo. Ojo. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene todo el sangre? Un vestido cubierto en sangre. Se ve fresco. ¿Cómo se fue aquí? No hay nada aquí. ¿Por qué Emma traería mi propia comida de la oficina aquí? Oh, Oscarito, gracias por ese un beat. Algo me dice que Josh ya no me conoce. ¡Wey, claro que te conozco! ¿Eres con quien juego a mongos? Con una chingada. No lo entiendo muy bien. Pero supongo que el escritor sabía sobre qué estaba escribiendo. Ah, la virga. Es un chingo, güey. Es un chingo, pero lo voy a leer. Así que prepárense. Voy a ir lo más rápido posible. Localizador cuántico. Permite analizar en profundidad la energía exigente que contienen los rastros cuánticos, haciendo que el usuario pueda identificar la espuleta de personas o de otros organismos vivos que estuvieron presentes en un punto del continuo espacio-tiempo y dejaron cúmulos de ondas y partículas detectables, por ejemplo, nubes cuánticas. Equipado con dos sensores ultrasensibles, el dispositivo puede detectar tanto rastros cuánticos como electromagnéticos. Sensor electromagnético. Gracias a su bobina incorporada y a su sensor ultrasensible, el localizador puede detectar objetos de metal a una distancia de hasta 12 metros con una precisión de 0.01 centímetros. Sensor cuántico. Un sensor de partículas avanzadas y muy sensible. Su tecnología innovadora le permite detectar rastros cuánticos dejados por organismos vivos. Monitor de frecuencia muy baja. Una pantalla que permite al usuario utilizar grandes cúmulos de nubes cuánticas. Generador de pulso electromagnético libera un fuerte pulso que después de detectar el sensor permite localizar metales y anomalías. Escáner cuántico permite al usuario estabilizar nubes cuánticas y revelar cualquier anomalía que cause interferencias. Nombre. Localizador cuántico. Sensores. Electromagnético. Cuántico. Módulos. Monitor de frecuencia muy baja. B.023. Ha mejorado. Láser. Dos módulos. Láser de galfenol y litio. Pulso electromagnético. Impulsómetro. Escáner Mark II. Duración mayor que 12.000 horas. Peso. Dura más de 12.000 horas. O menos de 12.000 horas. No sé. Creo que eso es mayor que o menor que. No me acuerdo. Peso 420 gramos. Ok. Ya. Vámonos. ¿Qué es? A huevo. Cómo no lo pensé antes. Esto es un localizador cuántico. Sí es cierto. Es un localizador cuántico. El localizador puede detectar y analizar restos cuánticos. Lo que permite ver pequeños flashbacks de gente del pasado. Incluyendo su ubicación precisa y sus actividades. Obvio. Nunca he tenido la oportunidad de utilizarlo. Pero nos ordenaron llevar siempre uno encima. Por si acaso. Preferiría que me hubieran dado una pistola. En vez de otra cosa rara. De esos lumbreras. De la CIA. A huevo. ¿Y los fusibles? O sea. Yo venía aquí por. ¿Qué es la chica? Yo venía aquí por fusibles. Y me terminé encontrando un localizador cuántico. Incredible. ¿Qué es la chica? ¡Jesús! Emma, te asustaste la mierda de mí. Ok, puedes abrir la puerta. Emma? ¿Honey? ¿Qué pedo? ¿Qué iría a mi loco? Loco no es correcto. Tal vez el localizador me mostrará lo que sucedió aquí. Espera. ¿Qué decían en entrenamiento? Localizador cuántico pulsa X para equipar, para equipar, quitar el dispositivo. El localizador te permite detectar rastros cuánticos, electromagnéticos, nubes cuánticas. Este icono te informa de que la nube está cerca. Ok. Ah, perfecto. Rastros cuánticos y electromagnéticos. Oh, perfecto. ¿Qué hice? Ya tan legoneando. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of lock and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. Un momento anterior. Oh, perfecto. Busca nubes cuánticas. A huevo. Encuentra una nube cuántica utilizando los indicadores de la pantalla del localizador. La distancia de la nube cuántica en porcentajes y las líneas verdes de alrededor indican la dirección en la que se encuentra. Un pequeño sonido te informará cuando el localizador encuentre la nube más cercana. Ok. Perfecto. En fin, la hipotenusa. Ojo. Ojo. Como que por acá hay nubes cuánticas, ¿no? Que 20%. Tengo que acercarme acá. Tengo que salir de aquí. Tengo hambre. Tengo hambre. Es por ese otro bit. Hoy se come, banda. Hoy se come. Otra parte de la pantalla muestra la dirección para ir y el número es la distancia a la nube más cercana. Ok. Que según que es por acá. Este es el lugar. Ahora necesito usar el pulso para mostrar la nube. Aquí hay una nube. Aquí hay algo. ¡Ay, güey! Escanear nubes cuánticas. Utiliza el dispositivo para escanear la nube. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. Pulse espacio para continuar. ¡Ay, güey! Encuentra otra nube cuántica. ¡Ay, güey! A ver, es que acá hay una... O sea, una tele. No, no, es un microondas. No sé. No, sí, es una tele. Una tele. Y... Una playera con sangre, güey. No, Josh. No te muevas, por favor. Eso dependerá de ustedes. Ya no hay más nubes cuánticas. No, hacia acá, no. Tengo que ir hacia acá. Oh, hacia acá. Por la casa. Culpa del estrés, por favor. Asterisco le dona para que no se muera de hambre. Muchas gracias, Oscarito. Ya, ja, puto calumniador de mí. No mames. Estamos cerca. Estamos cerca de otra nube cuántica. Ojo. ¿Es por dónde era? Es por acá. ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Destruye la anomalía? Ah, chinga, ¿qué pedo con esto? Detectar anomalías Debido a su naturaleza, las nubes pueden ser inestables y su elegibilidad puede verse afectada por las anomalías En este caso tendrías que destruirlas todas Encuentra las anomalías a tu alrededor, te será más fácil utilizarla Te será más fácil si utilizas clic con el botón derecho del ratón Destruir anomalías Dispara contra una anomalía con una carga de pulso electromagnético desde tu dispositivo para destruirla Mantén pulsado botón izquierdo del ratón, suelta para disparar la carga de pulso electromagnético Las series detectadas alrededor de la pantalla del localizador indican el número de anomalías que deben ser destruidas Cabrón Pues ya la destruí, ¿no? Según yo ¿Qué iría, mi loco? A ver Pero ya la destruí, ¿no? La anomalía de aquí, ¿o no? ¿Qué pedo? ¿Qué leonedor de pop-up no, bros? Ahí está la anomalía Ahora tengo que encargar el localizador y la golpe con una bomba Ah, ya vi, ya vi ¡Ah, huevo! Estabilizar nubes cuánticas Tras destruir todas las anomalías, vuelve la nube cuántica Pulso esposo para continuar ¡Ay, chingada, madre! Ojo ¿Qué es esto? Ojo Con esto puedo llegar mucho más lejos que Que con solo mis manos Es muy práctico Quierga, mi loco Quierga ¿Qué es por acá? Quierga A ver, dispárale Anomalía por acá, anomalía por acá Anomalía Rectomalía Ojo 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 Oh Quierga, mi loco Oh Mi loco Oh, mi loco Mantén pulsado el botón Tienes que ir del ratón Oh, mi loco ¿Qué es lo que está pasando? Oh, mi loco Oh, mi loco Oh, mi loco Oh, mi loco No, mi loco Oh, mi loco Oh, mi loco Oh, mi loco Oh, mi loco So much blood And it's not even dry yet Whatever happened here It hasn't been long Trail leads to that gate Oh, go, check it out Ah, que me estoy alejando No, por acá ¡Ojo! A la madre, qué pedo Güey, qué es eso A ver, no, hay algo por acá cerca A lo mejor por aquí había algo para romper las cadenas No Bueno, puede que esté por acá Que se oye, güey Son mis propias pisadas No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver si aquí está La herramienta Mantén pulsado de espacio para saltar No mames Ojo ¿Qué pedo? Uy, uy El jardín secreto Ojo No mames No, otra vez O sea Todo está cerrado en este juego ¿Qué pedo? Parece que una cosa o alguien está hidratando ¿Es eso? ¡Fua! Esto te ha prohibido la mierda de mí Lo que debería ver lo que la localización detectó Antes de ir No, una mierda Mamá No, esto también está cerrado ¿O no? Chingado No, no me dejes Pero no lo puedo desatar o algo Ah, es del otro lado Ah, por acá Oh, de acá vengo No, mami, ya me perdí Ah, ojo A ver A ver, ¿para dónde? Ay, muévete a la verga Ah, ya vi Ahí está A huevo A huevo Un facilito el tutorial ¿Cómo es que te mandaron a cambiar los fusibles y ahora estás en medio del bosque buscando no sé qué? No sé, güey Cosas de la TAM La verga no es la TAM Eh, qué pedo, güey ¿Por qué no puedo abrir? Ahora estoy de este lado, güey Debería poder desatarlo No me deja Quierga Oh 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 ¿Por qué no le puedo disparar a la burger? ¡Ah! ¡No está arriba! ¡Ahí está! A ver... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Seguía volando! ¡Ya! ¡Por fin! ¿O no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí está otra! ¿Ya? Creo que ya. No seas mamón, que te haya faltado otra. Acá está, acá está un mono. Un duende o algo así. ¿No pasa nada? Acá está. ¡Ay, güey! Ahora sí. ¡Ah! Voy a volver a la barra. Tal vez puedo encontrar una entrada. ¡Hala! Yo pisé el mouse. Voy a hacer el cordón del mouse. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Hala! ¿Qué? 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 Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hace Josh? ¡Oh! Perdón, es que... Sospechoso. Sospechugo. Perdóname. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, güey! Por fin entramos al granero. ¡No mames! No, no era una persona, es un ciervo. ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. 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 No, 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 no. Fusible con un dispositivo desconocido. Este fusible parece viejo, pero todavía funciona. No, 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 no. Esto se abrió, pero... Ya, ya llegamos a la casa. Aquí es hora de poner el fusible. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. un tiempo un tiempo después así que es mamón esa maldita ya sé qué pedo a pica o tengo que pintar el muro a ver no qué pedo no ¿Has pensado de hacer algo más que, ya sabes, criptanalisis? Quiero decir, antes de la CIA. Como... ¿qué? Como... algo que no viene a ser responsable por millones de vidas. Algún trabajo sin todos los espacios, agentes y dos agentes que se encuentran detrás de tu lado. Sin el sentimiento constante de que no te confieras a nadie. No, realmente. Además, puedo confiar en ti, ¿no? Quiero... Oh, Dios... Ahora me arrepiento de poner eso en mi cabeza. ¿Quién era ese chico? Quizás si nos quedamos en la habitación, te llegas a nosotros en sueños y nos dirás todo. Primero te quedas. Ok, ok. Perdón, hermano, vas a la habitación. Es el lugar correcto para un señor de la antigüedad. No mames. Unos días después... Nunca... ¡Suscríbete al canal! Hello. It's David. So, this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. Well, I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought, maybe he was killed by bears or wolves. I'd better call him. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. Three quarters of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams? What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately. Seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck, on our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. I'll call you in a few days. Es tan vieja que parece que Dios fumó de ella, justo después de terminar de crear el mundo. Ojo. ¿Qué pedo? Joder, todavía huele a tabaco. Qué asco. Me alegro de haber dejado de fumar. Todo el mundo fuma en mi oficina y van cayendo como mosques cuando llegan a los 40. No les hace falta que esos soviéticos y sus armas supersecretas los maten. Ojo. Kirga. La virgen. Kirga. Ah, la tomé yo. Ok, supongo que esta Sí debe ser la oficina No Ahí está abajo Aquí Menos mal que ahora puedo trabajar a distancia Ya no me tengo que poner la alarma Ah, esto ya lo leí ¿Dónde está la oficina? Ah, sigue la hueva Aquí debe ser Ah, todavía está caliente Sigue las instrucciones de Enigma Por favor Siga las siguientes instrucciones antes de activar el dispositivo Este debe estar calibrado Para ello siga los siguientes pasos Abra el compartimiento superior Sosteniendo el asa del lado derecho Después coloque los cilindros marcados con números romanos en las ranuras correspondientes Eh, dos posición Segunda posición uno Cuarta posición dos Quinta posición tres Eh, octava posición cuatro Cierra la tapa Ajuste los números de la ventana a la siguiente posición De izquierda a derecha No, mamis No, mamis Ajuste los números de la ventana a la siguiente posición Nada, aquí Eh, dos, cuatro, cinco, ocho Dos, cuatro Eh, dos, cuatro, cinco, dos Eh, dos, cuatro, cinco, ocho Eh, dos, cuatro, cinco, ocho A ver Dos, cuatro, cinco, ocho Ah, este es el cuatro No le había forma Este ya Ok, la primera parte está terminada Ahora es hora de ajustar los cilindros Eh Ok, ok Espera Ah, ya lo cerramos Dos Catorce Seis Veintidud Catorce No, mamis Seis Veintidós Kirga Ahí está Mames A ver el compartimento inferior del dispositivo Conecto Conecto los cables del compartimento Siguiendo las siguientes configuraciones A, F, G, Z, R, T A, F, G, Z, R, T Cierre A ver Cierre el compartimento inferior Hago una prueba utilizando la contrasina de prueba P P Estas introducidas Estas retas de dirección P P F L U P O la verga B P F L U P Quierga B P F L L U P P Ok, funciona Puedo ir a la A huevo Oh man A huevo 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 Gyrie A huevo What is this Looks like a message scripted with an Enigma Maybe with right combination I'll be able to decipher it How do I set it up A ¿Qué significa? No puedo usarlo en el set Enigma. ¿Qué significa? No mames. V-03-ST 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 Ok es 3-0. Okay es 4-8-5. 1-4-8-5. 1-4-7-5. 1-4-7-5. 1-4-7-5. 1-4-7-5. Ahí está, ya Muy bien Muy bueno tus TikToks, bro Soy tu fan, gracias Tito 9909XD, gracias hermano Bienvenido, bienvenido Gracias por eso Hermanastro Gracias, bro Aquí me voy a atorar un poquito Pero sí se puede 405190310 0519 05 0519 ¿Qué más será? 05 Es aquí 0519 0310 0310 Sí, ya cállate el hocico Ya sé, ya lo descubrí Estúpido A ver STGZXO STGZXO Ah, verga Puta madre Eh Aquí está STGZXO STGZO 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 No, no Puta madre Bueno, ni modo X No, sí, está bien m k p t h m no puedo creer como es posible que no haya descubierto si aquí está v 0 3 s t que es en la línea acá el que es en esta línea que es en la línea 17 de donde hay una uv o espera si es sencillo y una uv hay un 0 3 y está s t está bien está bien diablo sé que me equivoqué qué fue lo que borré borré lo que escribí rayos creo que abajo hay otro no déjame revisar tal vez empieza con v s t e s t e s t e s t e s t e s t e s t e s t e s t e s t hasta acá 0 5 19 0 3 10 0 5 19 0 3 10 a era 10 no era 14 ahí está entonces ahí está sí x g d d d j x l c m h y y y y y h mv z mv z z z z z z z z z acá bf 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 y y y y d n y 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 otra combinación no mames o lube ese soy yo y 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 Esto parece que es nuestra casa. La boca de la vítima se rompió. Esto es demasiado malo. Seriosamente. Dios, ¿cuánto tiempo ha estado aquí? ¿Es esto... O sea, esto es lo que creo que es. Otras notas de Nicolás. Es que me duele, tengo que ser vivo. ¡Gracias!